Es que, por ejemplo, en PUBG si te topas a uno, sabes que va a haber tres si estás en squad, o sea, que van a ser los cuatro. Ah, sí, a huevo. Y tú aquí no sabes, hay squad de... Sí, de cuatro, ¿no? Pero hay equipos que hay de ocho, seis, puede ser uno, pueden ser varios. Ajá. Y hay tipos que... o sea, nomás es un tipo y ahí se... se mata todo el equipo. Y aquí tienes que tener un vergal de paciencia, va, güey. Sí, algo que me pasó a mí en arma, aquí en el mapa de Exile, es que acabamos de hacer una misión, y de hecho éramos los más odiados del servidor. Éramos como once tipos, nos contábamos ocho siempre. Y siempre hacíamos un desastre, o sea, robamos una base, nos asignábamos posiciones, y uno de nosotros se quedaba en un dron, con térmica. Ay, a ver, Capos, con eso ven todo. Y así venía todo, güey. Entonces la raza se quejaba. Y cuando hacíamos una base, nosotros le poníamos el nombre, Darkseid. Y la raza llegaba, ¿y dónde está la base de Darkseid? No, que aquí. Y trataban de invadirla. Por eso ya se nos quitó la costumbre de hacer base. Ya puro entrábamos a matar. Y hacer dinero, güey, más que nada. Hacíamos dinero, no comprábamos nada, a menos que entráramos a jugar. Y puedes comprar un tanque, güey. Sí, tanques y todo eso, dependiendo del servidor. Por ejemplo, en donde jugábamos, comprábamos los Blackhawk. Y la verdad, en ese tiempo era buen piloto yo. Todavía me acuerdo, pero ya no estoy tan bueno con las teclas, güey. Porque ocupas a ver qué pasa si te revienten el rotor trasero, si te quedas y combustibles, si estás dañado. Es un rollo. Entonces, ningún helicóptero nos lograba derribar. Eh, tenemos buen equipo de los artilleros, buen equipo de pilotos. Entonces, sí, están muy bien. Ya quité mi marcado. Ok, vamos para acá, güey. Para balota. Y está chido, güey. Sí, güey. Yo la verdad tenía un vergal de ganas de jugar esta madre. Tengo un compa que lo tiene, güey. No es que ya me dio huevo el arma. Vamos al pubg. Verga. A ver. A mí lo que se me hace mal la onda es, por ejemplo, ahorita que vamos a empezar. Llegan y nos matan. Vale, gorro. Me va a sentir así como que... Sí, pero ni pedo. O sea, no tenemos tanto... No tenemos cosas chilas, pues. No, no, no. La idea ahorita es lutear el airfield. O sea, aquí. Y luego de aquí nos vamos a ir al trade de 5.6 kilómetros, güey. Oye, güey. Pero no hay zombies, güey. No, no hay zombies. Es lo que estoy viendo. Pero sí hay. Pero preocúpate de los players. Debería de haber porque es exile. Aquí hay una vaca, güey. Ya está luteado aquí, güey. Aguas. A ver, pues. Ok, estos bunkers son blindados, eh. Ni con el arma que traigo yo lo puedes quebrar. Y menos este cristal. A ver. Aquí hay un cristal. Ya llegué. Un canaver. Y entre... Estos cristales no se rompen. No se rompen. Voy a cerrar la puerta, güey. Sí, voy a salir. A ver, güey. ¿Sabes qué? Le noto ya está... ¿No hay alguien aquí o qué? ¿Nunca te metiste a este edificio? Sí, yo me metí. Ya me salí por arriba. Ay, qué verga. Me cagué, güey. Oye, estoy viendo que... Aquí están las puertas cerradas, güey. Güey. Ya me dispararon. ¿De dónde, de dónde? No sé dónde, no sé dónde. De por allá por... Por... Dos sesenta, güey, creo, güey. Dos sesenta. Nomás vio a uno, eh. O sea, nomás me vio a mí. Sabe que nomás... No, creo que... Ya lo miré, güey. Ya lo miré, güey. Ya lo miré. Creo que... ¿Dónde está? Creo que son dos, güey. Son dos, güey. Y creo que uno está... Uno estaba muy cerca, güey, por un arbusto por aquí, como a cuarenta metros, güey. No mames, güey. ¿Neta? Sí, mon, güey. Creo que lo miré. Se escondió en un arbusto, güey. Oye, cámara, vamos a rushar, güey. Vente a este lado. A ver, los vatos van hacia... Iban de dos sesenta a dos cuarenta, güey. Estaban como que rodeando un poco, güey. Cámara, a ver. Aquí donde estoy yo, voy a poner una marca. Porque voy a dejar mi arma, güey. Voy a agarrar una automática, güey. Ok. Ahí está. A ver, ¿qué hacemos, güey? Vamos a rushar, güey. Por aquí debe estar viendo, no sé. O sea, él ha de estar pensando lo mismo. No. Control-S. Te agachas más. Control-S. Ajá. Pero deja de... Párate de plano. O sea, dale a... A echarte así como estoy yo, güey. Más S. O sea, control-S. S. O sea, dale así. O sea, ya estoy echado. Así estoy lo más echado. No, no, no. Dale otra vez, control-S. Más. Ahí, mero. Así, mero. Ay, a verga. Te vas tirando, güey. A verga. Te vas tirando todo, güey. Y con el control-W te vas parando. Órale, órale, órale. Ah, güey. Este. Control-S. Ahí yo voy lo más agachado. Sí. Ok, ahí yo me estoy arrastrando. Verga, güey. Esto lo sabía, güey. Aquí debe estar en esos arbustos, ¿no crees? El que viste. No sé, güey. No, estaba por los arbustos más para acá, güey. Más hacia 180, güey. Si quieres les llegamos. ¿Cómo ves? Si quieres, sí. Vente pues para acá, güey. Vámonos para rusher por el lado derecho. O sea, les vamos a dar la vuelta. Yo te sigo, güey. Quiero ver cuánto le falta al servidor para el restart. Oh, una hora cincuenta y uno. Falta rato. ¿Te paraste todo? No, sigo caminando, güey. Ah, ok. Como que... Ah, cuando me paro... Se agacha, machín. Siempre voltea a ver a todos lados, güey. No solo vayas hacia enfrente. No, sí voltea a ver, güey. En los árboles siempre hay gente... Mayormente trae un ghillie acostados, pero... Están más cerca hacia posiciones altas. Por ejemplo, donde vamos a ir... A ver, déjate. Busco lamentado cerro de balota. Ok, aquí... Debe de haber uno de ley. 60 jugadores va a haber uno. Y esto porque aquí en el airfield... Hay una... Un trade, pero para... De aviones o algo así. Entonces, están campeando cuando la gente saca dinero del banco. Están campeando que la gente saque el dinero. Y se los... Compran el vehículo y pum. Y le roban el vehículo. Sí, el dinero, el vehículo. ¿Y cómo no puedes así meterle llave al vehículo? No, pues tu cuerpo se la quitan, ¿no? No, no, no. Está... Código. Tú metes código. O sea, ellos no se lo saben. Pero la cuestión es la siguiente. Yo, si me sé el código, por ejemplo, cuando desbloqueo y me matan, el vehículo se queda abierto. Ya, ya, ya. Y es así como lo hacen. O sea, esperan a que compren, hackearon el vehículo y... Tras. Pinches ratas a la verga, güey. Sí, pero haces dinerito. Bueno, ahí lo te digo. Vamos a ser ratas nosotros también a la verga. Bueno, bandit vehículos. Si ellos lo hacen, nosotros, ¿por qué no? Sí, a la izquierda arriba, cuando te metes a una zona y dices, zona segura, ahí no puedes abrir fuego. Aquí dice... Pero si no dice nada, por ejemplo, aquí entramos y no nos digo nada de esto. ¿A la izquierda arriba dice hospital attack? No, no, no. Esas son las misiones que van saliendo, güey. Siempre te recomiendo que le des a la E y luego abras la vista grande para que puedas acceder. ¿Y esto qué es? Ponte el arma. Tengo 23 balas nomás. ¿Esta? ¿Esta marca qué es? Weapon Holder. No, no, ¿para qué va? Pues tú sabes, güey. No, pues ya tengo cosas, güey. Mira, hay varias posiciones también, como esa. O sea, control S, control A, control Q, control... Son varias. Control A. O sea, ya verga. Ja, ja. Mira, esta está buena, güey. Cuando estés de franco, te recomiendo esta, güey. Te la recomiendo cuando estés de franco, güey. ¿Cuál? Esta. Dale, esa. Así como estoy yo. Ah, sí, ah, sentado. Sí, sentado. Porque a veces que las ramas te tapan la mira. Entonces así... Ya, ya, ya. Te tapas menos. Ah, sí, 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 pues a huevo, güey. Es el... Es este, ¿no? No. No, es este. Es este. Ese. Hombre, güey, es... Un mundo a esta madre, güey. Ya está todo abierto. ¿Cuánto llevamos jugando, güey? Son las 5.47, ya. ¿Ya te vas? No. No hay nada. O sea, ya está todo looteado. De hecho. No sé qué hacer si... Irnos para un lado. A lo que estoy viendo el pueblo está... Vamos al pueblo, güey. Vente. Dejame, sube el volumen porque lo tengo bien bajo. Ok. Ahí está. Me escucho mejor. ¿A dónde vamos? Ven aquí arriba. Estoy viendo si no hay nadie. Voy a salir. Vamos a parar. ¿Hay alguien, no? No, es el... ¿Es el árbol? Sí, es el árbol. Me panique, güey. Están cerradas las casas, ¿no? O no, están abiertos. También. A ver, la casa naranja de mi marca. Ahí está. ¿Está abierta la puerta de abajo o no hay puerta? A ver. Lo que tienes, mira. Déjamela, pongo la otra, mira. No, más no te pegas mucho a la ventana porque... No, güey, parece. Parece. No, sí está abierta, güey. Está abierta. Está abierto el pueblo. Creo que mi arma va a desaparecer. Creo que desaparecen. ¿Cuál? ¿El arma que dejaste allá tirada? ¿Cuál era? ¿El barret? El barret. Ajá. ¿A dónde vamos? ¿Para el pueblo? Lo que estoy viendo, si era el pueblo o no. ¿Cómo junto todas las balas de un cargador? ¿O sea, separarlas? Sí, quiero juntar todas las balas. No se puede, güey. Que yo recuerdo que no se puede. O creo que... A ver. No, no se puede. No va. No. No. Me parece que un cargador tiene 23 y el otro 24. Hoy, hoy. Hoy. Let's go, let's go. Ahí está nuestro cuerpo. Nuestra vida. Nuestra... Vamos a realizar primero dónde fueron los tiros, güey. Ah, me salgo así, mero. Es que si vamos a la torre de control, bueno, ahí es la muerte. ¿Qué te hace? Sí. Mira, los que nos tiraron pueden estar por aquí. No marca. Oh, vale, lo borro. No marca. No, no marca. Los tiros fueron cruzando la pista, ¿no? O sea, para dirección a sur. Más para la izquierda. Los tiros a mí se me hace que fueron como a dirección de 130, güey. De donde vinimos, ¿no? O sea, de sureste, güey. Sí, pues de donde vi los vatos pasar, güey, hace rato. Pero, pues, no sé. Güacho, ya sé dónde ir. Sí, tiene buena manera. No hay movimiento. Bueno. Oye, vámonos. Voy a salir por la entrada principal, vale, gorro. Mira, había una bicicleta. Hay dos bicicletas, güey. A ver, si sirve, nos vamos de aquí. ¿Puedo irme detrás de ti o qué pedo? Acá tiene una bicicleta. Sí. Aguas, aguas, eh, porque se buguen y te matan. A ver, ¿cómo la agarro? Get in. Dale pack, dale pack. Ya me subí a una, güey, guacha. No, 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 salte. Dale pack, dale pack. Flip. Flip. Ahí está. Ahí está, güey. Es de carreras a la verga. ¡Geryl! ¿Tiraron? Sí, sí, sí. Vámonos enverguízalo con la verga. ¡Písale, písale, písale! Aguas, que sí. Aguas, que sí. Nos pegamos, nos matamos, güey. ¿A dónde vamos? Rosé, güey, córrele. Dale para allá, para el norte. Norte, norte, norte puro, norte puro. Arro, güey. Dos polis a la verga, güey. En una bicicleta. Ey, qué rollo, güey. ¿Cómo le doy más rápido? Con shift. W shift. Aguas, que si te pegas con esta bicicleta te daña, eh. Matas, matas. Oh, sí, sí, creo que te vas a matar. El chiste de suspensión no sirve a la verga, güey. Eh, pero ¿viste eso? O sea, se esperaron hasta que nos subiéramos. Ajá. Nomás mire la ráfaga y le pisé. Ya sé, yo también. A ver, me están mandando mensajes de Steam. A ver, acá se pone el mango, güey. Ya sé. Ya sé, por un ladito. Con el botón que está arriba del tabulador. Ajá. Puedes ver lo que te sale en el comando de la izquierda abajo. Por ejemplo, yo le tengo medida la... El hambre y la comida. El hambre y la comida lo tengo en 54. Cámara, están llamando por Steam. Eh, güey, choqué contra un árbol, güey. Cámara, cámara, estoy en arma 3. Estoy en arma 3, papu. Oye, choqué otra vez. Arma 3. ¿Sí? Ah, me estoy llamando otra vez. Se me chingo la bici, papu. Se me chingo. Ya no corre, güey. Ya no corre. ¿Qué está? Dale a pack, pack. Dale pack, 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 pack. Get out. ¿Qué se le chingo? ¿Cómo la vemos? A ver, cámara, cámara, cámara. Déjame subo. Ok, ya. Ah, ¿le estoy arreglando o qué verga? Eh, la estás aguardando. ¡Ah, ya verga! Sí, güey. Eso sirve para cuando se descompone. A ver, a pack, beigo. Oh, te iba a decir. De hecho, con los que juego, unos pocos jugaban con el Kernel, no sé si te acuerdas uno que se llama Name. Ah, sí, el Name, güey. Sí me acuerdo de ese verga, güey. Sí, ahí anda, güey. Ahí a verga. Eh, ese es otro rollo para el arma. El Name, güey. Me acuerdo, era ahí un pendejo. Eh, ese es el mejor jugador de Arma 3 que he conocido, güey. No, me imagino, güey. Puro arma le da, güey. Yo creo, güey. También me acuerdo del, del, del Ghost. No sé, no, no, nunca lo conocí. El Ghost. El otro güey que tiene otro canal de YouTube también. No me acuerdo cómo se llama. El Tide, Colisra. Ah, y había uno que hacía voz de, de, ¿cómo se llama? De ardilla. No me acuerdo. El, ¿cómo se llamaba? No, güey. Mira, yo, yo me acuerdo, güey, del Kernel, güey, cuando tenía como 13, 14 años, güey. Ajá. ¿Cómo se llamaba este? Ahora aguanta, cámara, cámara, cámara. ¿Qué hace voz de ardilla, güey? El, ¿quién era el colombiano? ¿El Name, no? Eh, Name, ajá. Sí, mon, el colombiano, el Name. Pero hay uno que se llamaba voz de ardilla, güey. Que era, ah, el superloco. No, ese no lo conocí ya yo, güey. No, el Name sí es otro rollo, güey. O sea, eh, cuando su tiempo fue bueno en el arma. Con la UB, ajá. Cuando fue bueno en el arma, le, estábamos aquí en el tejido. No sé si lo conoces del modo. ¿Tú lo tienes en tercera persona o en primera? Tercera. Ok. Eh, el King of the Healer. Y luego le dije, no, pues un versus. No te pases, güey. Eh, lo mató muy pocas veces y me mataba, y me mataba, y me mataba. Pero, ¿cómo fue en un versus? Eh, o sea, nos veíamos en un punto. ¿Sabes qué? Nos vemos en esas coordenadas. Y se mataba. Ok, sí. Y nos matábamos. Vamos a ver, ahora le das con el scroll y haga vehículo. A ver. Ya. Craft vehicle. Así es. No me sale, güey. No puedo, no puedo poner esto cerca de otros vehículos. Ah, pues es que está el mío, güey. Ahí está ya. Ahora sí, con cuidado, güey. A ver. El freno de mano es con la X, güey. ¿Dónde está? Ah, acá está. Get in. La verga se arregló sola, güey. Sí, güey. Ya es del 100. Cámara, cámara, eh. El freno de mano es con la X. Cuando estás en un vehículo, güey, y te frenas así, tira paro. Pero se bloquean las ruedas traseras, güey. ¿Cómo brincaste a la bestia? No, no brinque. ¿Sí brincaste? Creo que porque dio un brinquillo en la bici. Nos quedan cuatro kilómetros, en un tramo. Bastante grande, la verdad. No frena nada con la X, loco. No, o sea, un vehículo, ven, esto es una pici, o sea, no tiene freno de mano. Ya viene el freno de mano con la X. Acá enclocheando la verga, metiendo segunda. ¿Que nos paramos aquí? No, no, es que tabuleé. Acá me dice que tengo vida baja, 88%. Yo tengo 94. A la izquierda, a la izquierda te aparece dependiendo del color. Verde, naranja, rojo, cuando te aparece en rojo es que estás... Me sale todo en azul. ¿Dónde? Abajo. Ah, no, yo digo a la izquierda arriba. A la izquierda arriba no me sale nada, nomás tu nombre y el mío. Por eso, el nombre. Ah, ya, ya, sales en anaranjado, tú. Cuando está en anaranjado es de 50% a 80%, creo. O a 90%, no me acuerdo. Y en verde es que estás al 100%. Yo tengo 94. Y en rojo es que estás al menos de 50%. Valiendo ver. Vamos a cruzar, vamos a cruzar monte, eh, gente. ¡Ah! ¡No, saltaste! No, güey. Muy normal. Oh, se rampió, se vio. ¡Chin! Ya valió borro mi bici, güey. Sí, te moriste. Helicóptero, helicóptero, aguas, cámara. Me bajo, me bajo, me bajo, yect. Anda en un helicóptero arriba, güey. ¿Arriba o aquí? Arriba, arriba, arriba. Eh, aquí vive la camioneta, loco. A la mierda, si es cierto, güey, nunca la vi, güey. Eh, guache, ¿le tiramos con esta al helicóptero o qué? Arriba, a ver si tiene balas, espérate, espérate, espérate. Fierro, le tiró balas, fuiste de conductor, me caliente. Dale para allá, dale para allá, dale para allá. ¿Para dónde, para dónde? Es arriba a nosotros, mi cámara. Allá va, ya va, ya va, no te muevas, no te muevas, no te muevas, no te muevas, no te muevas. ¡No, son dos, son dos, al otro, al otro, al otro! Oh, esa suena, no, mereces artillado, ven, písale tú mejor, ven, ese no le hacemos el ruido, a ese no, a ese no, el ruido, esa cosa está artillada y unos misiles y bye, bye. De hecho, como ya no, ya viene para acá, ya valió gorro, para ti, ya va, ven. ¡No, no, wey! ¡Ah! 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 ¿Por qué no me dijiste que eran dos antes de disparar, wey, yo te dije, eran dos a la verga, por eso no le mató al otro, va. Dale respawn, no, es que iba escoltando, ¿cómo le doy? Ah, respawn, es que iba escoltando al otro, a la verga. Valió gorro, ven, íbamos a mitad de camino apenas. Hasta ahí va a caer este primer video, el siguiente lo comienzo ya. Trader City, ¿a dónde está aquí? Por eso vamos aquí, ahhh, camarero, podemos ir por la...